Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de marzo al domingo 19 de marzo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo les fue la semana? Espero que muy bien. Yo no sé, pero conmigo ya se están cristalizando un poquito más las cosas de lo que decía al principio del año acerca de la unidad, acerca de que empiecen a disolverse los obstáculos y abrirse los caminos. Espero que para ustedes también. Como saben, no hice la introducción, pero yo creo que ya saben que son de Duran Virtue estas cartas. ¿No? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos piden Los Ángeles para esta semana y pues sí, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Donde vivo ya está haciendo un calor bastante fuerte y todos los años es lo mismo que me quejo del calor. Lo grave es que ya se siente un calor como si fuera abril y apenas estamos a mediados de marzo. Pero bueno, como fuera, es parte de y gracias al cambio climático, pues cada vez es un poquito más extremo todo lo del clima. Como saben, esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber Los Ángeles y la Virgen María para esta semana. La Virgen María nos dice lo siguiente. Open your heart. Abre tu corazón. Creo que esto ya había salido. Y dice, I allow myself to feel the full range of emotions, especially all the forms of love. Yo me permito sentir todo el rango de emociones, en especial todas las formas o tipos de amor. ¿Ok? Abramos nuestro corazón. Extendiendo un poquito más, es el amor propio, el amor al prójimo, a la madre, al hijo, al hermano, al amigo, etc. ¿No? Es a todos los demás. Y como saben, bueno, hay diferentes tipos de amor. De hecho, me escuché por ahí que los griegos tenían tres tipos de amor. Está muy interesante eso, como lo describen. Y uno es el amor físico, que es Eros. Híjoles, ya no me acuerdo los nombres, porque tenían, si se acuerdan, dioses. Y bueno, tienen nombres de los hijos de los dioses. Pero bueno, al fin y al cabo, se resume a todas las diferentes formas de amor. Y todo se resume en el amor. Entonces, trata de encontrar esa paz interna, esa serenidad. A contactar contigo misma, contigo mismo. Y a través de tu propia divinidad, contactar con la fuente, con el universo, con Dios, como lo quieras denominar. Y, pues sí, lo que nos piden es dar amor, ¿no? Y abrir nuestro corazón. El abrir nuestro corazón implica muchas cosas. Implica que con mayor facilidad, no solo somos empáticos, sino somos compasivos. Perdonamos, perdonamos con mayor facilidad. Y eso también lo dije la semana pasada. El perdonar implica el soltar, el dejar ir, el entender las circunstancias de esa alma. O el viaje de esa alma y, por ende, entender su manera de reaccionar. Esto no significa que tengas que tener gran contacto, amistad o algo más con esta alma. Pero es que no te afecte, que no te coma, ¿no? Hay gente que desgraciadamente no puede y tiene una rabia ante la vida o cierta situación. Y esta, por lo menos es mi teoría de lo que he visto. La mayoría de la gente que tiene esta rabia que le consume, la gran mayoría de las veces, a través de los años, padecen de cáncer, ¿no? Bueno, este, entonces, bueno, tan solo por evitar enfermar, nos conviene perdonar a los demás. Bueno, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice, maestros ascendidos. Y dice, arcángeles, perdón, arcángel metatrón. Yo metatrón, al igual que los otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Entonces, reconoce al gran maestro en ti, ¿ok? Entonces, bueno, esto es para darnos aún mayor seguridad. Como yo he sentido y como comentaba en los otros videos, la energía de que estaba como atrapada, como estancada, como que algo parecía muy difícil o muy complejo. Como yo siento que esto ya se está disolviendo, que se están abriendo los caminos, ¿no? Y que era una preparación para nosotros para mantener nuestra fe en alto. Realmente para ver cuán fuerte es nuestra fe. Y la fe, pues, obviamente está ligada a la confianza. La confianza en el universo, en el proceso de la vida, ¿no? Y la confianza en nosotros mismos también. Y aquí es importante el mantenernos positivos, ¿no? Por esta misma confianza. Sabemos que Dios nos ama y que lo que nos corresponde en positivo, nos lo merecemos por derecho. Ahorita doy este comparativo de que, pues, no sé, hay gente que es sumamente negativa. Una de ellas es mi madre. Y siempre hay un pero. Y si es que. Y no creo que esto sea posible. O no creo que se pueda dar. O no creo, ¿no? Y desgraciadamente, pues, condicionó así su mente y aprendió a pensar negativamente. Y le cuesta mucho trabajo cambiar esos pensamientos. Yo trato de apoyarla y de enseñarle que se puede cambiar un pensamiento. Pero ahí también entra un poquito la terquedad y la edad. Pero bueno, lo que quiero llegar es que hay gente que cuando ya siente que se va a dar el éxito. A veces hasta tiene miedo al éxito o tiene miedo al dinero, ¿no? De, ah, pero, híjoles, ojalá no se nos venga bajo la venta. Ojalá no pase esto, ¿no? Y es la manera equivocada de pensar. La manera adecuada de pensar es, estos se venden con facilidad al precio justo para todos los involucrados. Y yo, de hecho, todavía le agrego, en el caso de los negocios no resueltos de mi padre, yo bendigo esta situación y suelto de cualquier lazo energético negativo, de aprehensiones, de malos pensamientos de esta, la generación anterior a la mía y todas las que le siguen, libero y limpio de eso, esta situación, ¿no? O esta, algo material. Y eso es importante hacerlo también, ¿no? Y saber que sí nos lo merecemos, sí va a llegar a nosotros, ¿no? Sí se va a resolver, sí todo está bien. Y ahorita di un ejemplo con una venta de algo, pero igual puede ser la salud de alguien, ¿no? Entonces, todo está bien, ¿no? La cuestión es confiar en todos los maestros ascendidos. ¿Y quiénes son los maestros ascendidos? Bueno, pues, no sé, Jesús, pues, de todas las religiones, ¿no? Según su variante. Este, igual los arcángeles, por lo menos dos son maestros ascendidos directamente de humanos, que es Metatron y Sandalfon. Entonces, bueno, mantengamos, es nuestra mente abierta, positiva, y de que esto se va a dar en el momento también justo y adecuado que tiene que pasar, ¿ok? Entonces, bueno, y soltarlo, ¿no? Confiar en la corte celestial de que todo está bien. Bueno, pero el miércoles y el jueves la carta dice, Consuelo. Y dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto a la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Bueno, en este caso, puede ser que pase algo diferente a como lo habíamos deseado, pero, ahora sí que no sé por qué el consuelo como tal, pero, al fin y al cabo, las cosas son como deben de ser. Suena muy simple, pero, a ver, creo que ni siquiera leí la carta. Perdón. Dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto a la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. No me acuerdo si ya lo había leído, perdón. Entonces, bueno, la voluntad divina, como decía, es diferente a la nuestra, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el tiempo. Puede ser que pensábamos, ah, ya se va a vender esta semana. Y no sea en esta semana, tal vez sea en dos semanas, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, es tener paciencia y fe al fin y al cabo. Y confiar en el proceso de la vida y la voluntad divina. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, confianza. Pues miren qué tal. Está nada más redondeado lo que estaba diciendo. Confiamos en que todo está bien. Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí mismo, en mí misma y en los demás. Confía en el proceso de la vida. Estoy seguro, estoy segura. Yo soy una manifestación de Dios. Y aquí todavía agregaría, yo merezco. Amén. Entonces, tengamos confianza en que todo está bien. ¿Ok? Y confianza en todo lo anterior que dije. Voluntad divina, en Dios, en el proceso de la vida y que todo se está resolviendo para el bien mayor de todos los involucrados. Lo importante es mantener nuestro corazón vibrando en alto y viendo que se manifiesta esta situación o estas situaciones de una manera favorable. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, ideas e inspiración. Si se acuerdan, yo creo que hace como dos semanas les había comentado que ya estaba un poquito pues sin mucha inspiración, ¿no? y justamente, bueno, pues es lo que nos van a regalar. Pues son ciclos, ¿no? Que de repente, pues emocionalmente estás muy arriba o estás abajo y eso es normal, es parte de ser humano, ¿no? Lo que queremos tratar es de que en vez de que sea un péndulo, ¿no? Pues poner acá como una pared y que el péndulo pues nada más pegue hacia un lado, hacia el positivo. Es lo que queremos tratar cambiando nuestros pensamientos, pensamientos, nuestras actitudes y los hechos. Bueno, te deseo una muy bella semana donde quiera que te encuentres y, bueno, me daría mucho gusto si se suscriben más personas a este canal y si puedes recomendar estos videos que hago con mucho amor. Deseándote siempre lo mejor, mandándote bendiciones donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. Namasté.